que pasa preciosuros y preciosuras mirad acabo de limpiar el esquema que hacía un siglo y medio que no lo limpiaba y voy a hacerle un vídeo para que vean las tripas los bajos fondos del agüario este que me habéis pedido alguno ante todo deciros cuando empecéis con el marino si puede ser ya tengo otro vídeo por ahí que el equipo que compréis que sea de buena marca no compréis patatas fritas porque luego os las tenéis que comer si no tenéis para una esquina más grande comprar un más pequeño vamos a ver los esquemas no hay que poner los más grandes de la cuenta eso es lo que se ha dicho siempre pero los esquemas hay que dimensionar los para el acuario porque si no no van bien es decir un equipo bueno de este de estos no vale mucho valen los grandes no lo vamos a ver si tú te quieres coger os quiero hunderte o quiero un problema o lo que sea uno grande son algún disparate y no hace falta un acuario de 500 litros no hay que ponerle una esquina de mil litros hay que poner una esquina de 500 porque es que no van bien no los grandes no van bien y luego se suben de precio valen tres veces más y que no son necesarios hay que ponerle el suyo el esquema del suyo de buena marca una esquina mediano como este que para 600 litros no vale caro ahora si te tiras un de este a un 1000 o 1500 pues necesitas pagar las letras entonces compraron las cosas que sean de marcas buenas pequeños pero bueno siempre va a ir mejor tenéis aquí esquemas para aburrir o yo llevo 30 años con los acuarios con el acuario marino este es tercero que tengo y empecé pues como todo el mundo es que tampoco había nada en aquellos tiempos por aquí pero a lo barato y tengo una habitación llena de basura de basura barata basura barata que la tienes que cambiar al año desde entonces hasta ahora he tenido dos esquemas bueno este y el anterior y el anterior lo tengo lo menos estuvo trabajando 15 años y está nuevo lo cambié porque estaba aburrido ya de verlo y lo cambié por este y éste ya va para tres años y está nuevo no lo sé si son tres o dos pero es igual una esquemas de esto te dura 15 años y lo quitas porque te aburre de verlo tendréis luego las bombas igual las bombas de subido vamos a ver también tengo un reactor de biopeles un reactor de biopeles que también es bueno es un tmc es que merece la pena gastarse 100 euros en un reactor bueno lo tienes para toda la vida luego tenéis un reactor barato un bulema un reactor un bulema es que éste también vale para los biopeles y si vale pero esto te dura un año lo tengo parado porque esto lo uso algunas veces para meterle carbón y resina férrica para los fosfatos pero es que a lo mejor lo hago una vez al año un par de días lo tengo parado este reactor no vale para nada un bulema esto no vale para nada se le despegaron los tornillos el primer día se le despegó eso no sé qué no sé cuántas las bombas de juguete la bomba que lleva esto esto no vale para nada el reactor ese que es un tmc eso lo tengo yo no sé los años que tiene 20 años tiene seguro tiene más seguro está nuevo eso está nuevo hoy nuevo es nuevo y esto trabaja una vez al año un rato y se le es que se le han despegado todas las piezas ya de vez en cuando con pegamento de contacto a pegarle aquí esto porque se desalta como la aprieta un poco usar todo la bomba de juguete comprar o cosas buenas aunque sean pequeñas las cosas buenas pequeñas no valen cara vale entonces el esquímer reactor de bioplé yo la filtración en este acuario la vaso en la roca viva tengo arriba no sé si habrá 50 a 60 kilos de roca viva tonga la compré cuando se podía traer y si hay 50 o 60 kilos no me acuerdo ya aquí tengo en el salto de de la partición de azul tengo si por una malla con si por es creo que hay 5 o 6 litros así por es aquí abajo hay más roca los dios 12 kilos esto es por aprovechar el sitio no es por otra cosa porque aquí hay un hueco muy grande cambiamos parte lado esto es un hueco muy grande que en teoría es para poner reactores esquímeras historias y lo aprovechado tenía la roca por ahí tirado y la metió aquí y no hay nada mejor que esto la filtración vivo es lo mejor del mundo luego la subida la bomba de Heinz de 2000 eso es carne de berro esta es una TUNCE de 2000 estas dos bombas esta TUNCE le da marcha al enfriado o sea le da agua al enfriado el enfriado que esté fría y calienta le mete el agua por aquí en el enfriado sale por aquí y va al reactor de biocale y aprovecho no tengo que poner otra bomba para el reactor y ya os diré como hago el mantenimiento del acuario una peristártica de tres vías y vosotros diré porque no tiene una de cinco tonto que vale lo mismo no porque no lo voy a usar entonces la peristártica de tres vías y tengo carbonato calcio y magnesio otro día os hago otro vídeo y os digo lo que uso porque si no os va a reventar la cabeza hoy carbonato, calcio y magnesio en tres botellas de la coca cola en tres botellas de la coca cola carbonato, calcio y magnesio en tres botellas de la coca cola se puede poner también en depósitos específicos comprados, etc. pero no me cabe nadie que aquí hay poco sitio entonces ahí detrás el único que cabe esto esto es la parís y esto es el el cristal del sun entre el cristal y la parís lo único que cabe son botellas de coca cola y la botella de coca cola van bien son duras y van bien cuando se ponen viejas las tiro y pongo otras carbonato, calcio y magnesio carbonato, calcio y magnesio las bombas estas dos bombas la de gente de 2000 litros y la de dulce de 2000 litros yo no sé los años que pueden tener las bombas estas porque yo tengo muchas bombas todas de este estilo las uso pues para los otros aguarios cuando he criado discos cuando he tenido yo que sé yo no sé los años que pueden tener estas bombas pero más años que la mayoría de los que estéis viendo los vídeos este seguro seguro estas bombas no las auro no las limpio y van con el primer día ahora estamos con las bombas variables de corriente continua estas que no sé qué que valen un capital brutus si tenéis alguno o alguna bomba esas que tenga más de dos años decídmelo porque no hay ninguna que dure más de dos años las bombas chinas y etcétera y etcétera etcétera estos son bombas ladrillos son feas como ladrillos pero esto es carne perro esto no tienes que complicarte la vida porque te falle porque seas tranqui porque esto esto no va a fallar en la vida esto va a reventar el acuarito antes que las bombas vosotros veréis lo que hacéis y la otra las chinitas ya sabéis lo que son dos años si llegan a 5 va a tener récord y sale en el libro guine aquí tenéis la prueba el buble mago y el TMC eso me moriré yo de aburrimiento antes de que le falle alguna junta le falle algo esto no ha trabajado en continuo seguramente ni 3 horas en todo el tiempo que tiene y lleva pegamento por todos sitios así es que vamos a hacer lo mismo el enfriador el enfriador para los que queráis para los que viváis en sitios calientes indispensable indispensable los corales se blanquean y sobre todo los SPS no se recuperan con las temperaturas altas los blandos y los LPS se recuperan pero los SPS cascan el enfriador indispensable vale en caro pero si queréis tener un acuario en un sitio que viváis caliente como aquí que esto es infernal tenéis que tener el enfriador así es que eso es lo que hay esta es química lleva una bomba de corriente continua chino la química es alemán pero la bomba es china que pasa yo antes de comprar esto yo antes de comprar esto estuve hablando con un montón de gente investigué un montón porque a mí decirme que lleva la bomba china un DERTE es colapsarme el cerebelo o sea me colapsa como es posible que los alemanes de DERTE monten una bomba china eso a mí me colapsa los SPS y antes de comprarlo estuve investigando y estoy investigando y resulta que son que en China pues igual que en todos sitios fabrican cosas buenas y fabrican cosas malas y una de las buenas son las bombas estas las fabrican ellos pero ya les dieron a los DERTE el toque de que quieren cosas buenas para montarlas en su equipo por lo tanto esto se puede decir que es un me han fallado un poco en ese aspecto porque antes no lo hacían antes montaban bombas alemanas siguen haciéndolo los de corriente alterna siguen haciéndolo y algunos de corriente continua también siguen montando bombas alemanas pero en estos pequeños son baratos este tipo de skimmers que son la gama baja de DERTE digamos pues ponen bombas de esas son buenas son chinas pero son buenas ya estuve yo dándole vueltas antes no llega y compra un esquíme chino directamente eso nada no sé qué más deciros que seáis felices y paséis feliz navidad ahora como esto lo he limpiado se tiene que reciclar entonces se tirará un puede ser que se tire dos horas para reciclarse y empezar a romper espuma o puede ser que se tire dos días cuando lo compré se tiró tres semanas pero claro de fábrica esto aceite y necesita mucho tiempo hay algunos que seguramente es que el mecánico que los toca lleva las manos más grasas se tira más tiempo otros se tiran menos este se tiró tres semanas pero ahora mismo ya está empezando a querer romper porque este de aquí un par de horas ya haré otro vídeo para deciros cómo llevo qué aditivo y qué cosas le he hecho a esto pero si es que es que lo llevo tan simple que cuando haga el vídeo vaya a decir vaya a un teregría escuchad a mí me gustan también los vídeos esos de de la gente que le da a las empresas a probar una gama nueva de aditivos de aminoácidos y se ponen taip un chimpún y el color azul y el color verde y el color naranja esos vídeos a mí me gustan también y los veo y los entiendo perfectamente todo el mundo tiene que vender todas las empresas tienen que vivir los youtubers también tienen que vivir vale yo como no me patrocina nadie ni me da nada yo no me caso con nadie yo no me caso con nadie yo gasto las marcas que durante todos estos años he visto que funcionan y son baratas porque las marcas de aditivos de acuario las que tenemos hoy por hoy aquí en España y los que veáis esto que se hay de Sudamérica también porque tenéis los aditivos de Norteamérica los hichen etc hoy por hoy hoy por hoy los aditivos las sales la comida los aminoácidos todas las historias de acuario marino de hoy en día son buenas todas todas las baratas y las caras las más baratas que son las que yo gasto son espectaculares tanto en sales como en aditivos lo que queráis son todas las marcas buenas y las que eran antes caras se han puesto las pilas y se han tenido que bajar al pilón porque las otras se llevan al gato al agua y entonces en ese aspecto la competencia ha sido buena porque hace años habían cuatro marcas y eran carísimos eran carísimos porque claro podían no tenían competencias había un par de marcas alemanas la Resi en América la Sitchin cuatro marcas y claro eran super caras super caras hace 20 25 30 años era más caro llevar un acuario marino que ahora con las subidas de precios que tenemos pues entonces era todavía más caro ganábamos más dinero trabajando valía todo más barato pero sin embargo eso valía más caro que la hostia era un disparate yo no sé es que es que valía todo un disparate los animales los equipos la roca la SAC si es que era tú era tú increíble lo que valía ahora vale caro porque vale caro pero vale más barato que antes bueno pues cada vez que digo que me voy me quedo ahora sí que me voy venga hasta luego